El mono toca la guitarra La pata toca el violín El zorro toca los platillos El oso toca el celestín El canguro prueba con el piano La foca toca el acordeón Y así formaron una orquesta Y el zorro entero disfrutó El mono El oso La pata El canguro El zorro La foca El mono La pata La pata El zorro El oso Plim, 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 plim El canguro Plam, 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 plam La foca Ton, 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 ton Y así formaron una orquesta Y así formaron una orquesta Y Un lugar tan especial Un lugar tan especial El oso